Urgente, Guayaquil bebe sus fiestas julianas en medio de la autoridad y el temor. Les contamos la última información que hay hasta el momento. El tradicional desfile conmemorativo del aniversario 82 del combate naval de Jambelí, que estaba programado para este martes 25 de julio de 2023 en la ciudad de Guayaquil, ha sido suspendido. Así lo ha anunciado la Armada del Ecuador, citando como causa principal los recientes actos de violencia que ha sacudido al país. Este desfile es uno de los eventos más emblemáticos llevados a cabo durante julio por la Armada en Guayaquil, formando parte de una serie de actividades culturales y cívicas que se realizan en conmemoración del histórico combate de Jambelí. Sin embargo, en un giro inesperado de eventos, este año no se llevará a cabo. Este anuncio de la Armada llega a solo dos días del trágico asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, que tuvo lugar el pasado domingo 23 de julio, subrayando la tensa atmósfera de violencia que actualmente domina el país. Estimados seguidores, ¿creen ustedes que este sea el primer paso para cancelar los demás eventos por las fiestas julianas? Estimados seguidores, ¿creen ustedes que este sea el primer paso para cancelar las fiestas julianas? Estimados seguidores, ¿creen ustedes que este sea el primer paso para cancelar las fiestas julianas?